El día de hoy les traemos la revisión de esta figura de Rory Mercury de la marca Kotobukiya Esta figura es una escala 1 a 7 y nos muestra en todo su esplendor al personaje de la semidiosa Loli Gótica que nos encantó de la franquicia de Gate y la verdad es algo muy bueno, esta figura es una reedición de la anterior Ya que fue muy exitosa la venta de su primera tirada y Kotobukiya dijo, órale perros, ahí les van más Y esto es lo que me agrada, muchas veces Kotobukiya cuando ve que cierta figura se vendió muy bien y ha estado subiendo mucho en el mercado de la reventa Te saca una nueva edición y boom perra, todos los revenedores sufren La verdad lo que me encanta de la marca Kotobukiya como la mayoría es el trabajo en los detalles tanto en el rostro como en la ropa Ya que Kotobukiya es una de las marcas que se preocupa más en darle un realismo y detallar de una manera asombrosa estos dos elementos Algo que me encanta en esta figura es la pose, ya que es una pose muy característica de Rory Y la verdad es algo muy bueno, el trabajo de esta figura es excelso Lástima que al principio no me hice de ella, creo que compré, ¿cuál fue la otra que compré? La de Quest Q, que al final no me terminó por convencer y dejé pasar esta Y ahora que vi la reedición dije, güey, vas a comprarla ya que estaba casi en la reventa al triple de su costo Y tú güey, no mames, te estás pasando de lanza Y la verdad, tú entiendes por qué luego inflan el precio de estas figuras de Kotobukiya Pero realmente güey, no mames, es una calidad excelente Como les comentaba en el otro video de Mizuki de Idol Master Esto es lo que les digo, vean como la marca Kotobukiya hace unos detalles tan pero tan bien logrados Desde el liguero, el moño, las pestañas, los labios pintados, es genial Es algo que solamente con la experiencia y con una línea de calidad extremadamente bien trabajada puedes lograr Y eso es lo que nos entregan, aquí podemos ver los aditamentos o los extras del hacha de combate de error Y que sirve también de base, este tipo de bases me dan un poco de miedo Ya que si alguien que no es cuidadoso o hasta tú mismo cuando las estás limpiando Se te pasa de lanza la fuerza, vas a terminar rompiéndola Y güey, no hay manera de que estas madres queden bien, aunque las repare se va a pandear, se va a ver Y eso es lo único que no me gusta de este tipo de poses Que es mucho trabajo, mucho cuidado hay que tener Pero güey, se ven hermosas una vez ya ensambladas Y es lo que les comento, la figura realmente ha de pesar como unos 300 gramos Y es algo justo, un buen punto, pero si con cualquier movimiento muy brusco Que tú no seas cuidadoso, te la vas a cargar Es increíble la calidad de los detalles que vemos Desde el corsé, el moño, los guantes, el higuero, las medias, las botas Es genial La impresión que tiene el hacha, me encanta la manera en que está pintada Esas grecas se ven hermosas, la verdad Y es algo que me gustó mucho en el diseño de los personajes de Gate Es algo genial, la historia es muy buena Aunque ya está terminada la novela Aunque hay una reimpresión que es del doble de volúmenes No sé por qué, pero lo voy a investigar Porque hay más volúmenes ya de Gate Y la verdad me encanta Es algo muy bueno y lleva un personaje de Risa Cham muy bien logrado Me gusta mucho la combinación de los colores rojos, guindas y los negros Que se utilizan para dar un acabado muy bien logrado de la figura Y te muestra todo ese aspecto de Lolita Gótica Se me traba la pinche lengua el día de hoy Pero como les recordaba, es algo genial El acabado en metal es muy bien Los efectos de filo, de templado son muy bien logrados Y eso se agradece Uno como coleccionista es solo que busca Alguna figura que esté súper súper detallada Y no porquerías de butlers o cosas así Que la gente no sé por qué ahora les mama eso Pero bueno, cada quien es un mundo Yo no gastaría mi dinero en esto Pero esto es una obra de arte literal Rory Mercury por Kotobuki Una cosa excelsa Estén al pendiente de más videos Y saludos